¡Ah, jaja, mua, mua, mua! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Pero es que no sabes llamar o qué? ¡Calla de una vez y prepárate para el rap! ¡Vale! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! ¡Vale, Papu! Eres bueno, tienes estilo... ¡Ahora, fuera! Oh, vaya, no me has disparado en el pájaro, tranquilo, estoy bien ¿Piensas que esto es divertido? Oh, Dios mío, es Jesucristo Oh, poderes, ahora voy a poder hacer cosas con tu pequeña tula Oye, oye, papu, quiero informarte de que Homestron ha creado esta aplicación La cual está llena de stickers y para WhatsApp, como estás viendo, papu Descarga la, papu, enlace en la descripción, oh, sí Dadadadalex, 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 suscríbete y serás muy sensual Dadadadalex, 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 suscríbete y serás muy sensual Oh, sí